En el libro de Siracive, capítulo 37, dice Todos tus amigos dirán, yo también te amo Pero ten cuidado, tú es el amigo, solo puedes serlo de nombre Tu amigo fiel, solo es Cristo Jesús Todo tiene su tiempo, todo tiene su día Llega un momento que te sobran los amigos Cuando estás en ese tiempo, todos te dan la mano Todos te sonríen porque está en su tiempo Cuando todo se acaba, se alejan los amigos Se van tus amistades, todos huyen de ti Si estás enfermo, tal vez en la misión Ahí te acordarás, que no existen los amigos Amigos, solo hay uno Se llama Jesucristo Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos se alejaron Pero él te sigue amando Gracias a Dios, Señor Por ser mi amigo fiel Mi amigo verdadero Aquel que nunca falla Y siempre ha sido fiel a sus promesas Todo tiene su tiempo Todo tiene su día Llega un momento que te sobran los amigos Cuando estás en ese tiempo Todos te dan la mano Todos te sonríen porque está en su tiempo Cuando todo se acaba, se alejan los amigos Se van tus amistades, todos huyen de ti Si estás enfermo, tal vez en la misión Ahí te acordarás, que no existen los amigos Amigos, solo hay uno Se llama Jesucristo Como él no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos se alejaron Pero él te sigue amando Altyazio de Marí